Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado, como disugana akika volumen 6 parte 3. Cocinar y comer, cocinar y comer. Repito el proceso una y otra vez. Finalmente, incapaz de simplemente quedar separada y mirando más tiempo, una de las. Arañas marioneta empieza a comer, también. Justo cuando me pregunto cómo va a hacerlo exactamente, desencaja la pieza donde iría la mandíbula, luego empuja la mano que sostiene la mano hasta el codo dentro de la boca de la marioneta para que llegue a la araña que hay dentro. Es un poco aterrador de ver, para ser honesta. Al ver cómo su amiga se rindió a la tentación de la carne, la otra araña marioneta también. Levanta rápidamente la bandera blanca. Esta abre la boca tímidamente, entonces mete la carne dentro como hizo la otra. ¿Por qué de repente siento una extraña sensación de derrota? Ver una criatura con aspecto de muñeca abrir su boca de una manera tan poco natural para. Introducir su propio brazo por esa boca es surrealista, pero hasta ese momento, ellas eran verdaderamente bastante lindas. Son estas cosas más femeninas que yo. Maldición. Eso es toda una proeza, dado que no tienen ni la más remota característica de ningún género específico en primer lugar. Ahora que lo pienso, ellas deben haber sido creadas por la habilidad de sobar del Señor. Demonio, ¿cierto? La habilidad de sobar es básicamente una reproducción asexual, por lo que es más como hacer clones inferiores que el hecho de dar a luz a bebés. Supongo que ellas son probablemente hembras como el Señor Demonio. Aún así, ellas pueden usar armas y esas cosas, además de que pueden entender y obedecerlas. Órdenes del Señor Demonio, por lo que asumo de que deben ser bastante inteligentes. No debería haber dejado que sus apariencias me engañaran. Estas dos son las doncellas. Ideales. Nunca esperé perder contra ellas en términos de atractivo femenino. O vamos. No puedo evitarlo. Ponía algún esfuerzo siempre que salía de casa en mi vida anterior, pero en casa siempre. Estaba albazaneando con cualquier cosa que fuera cómoda. Y no es que estuviera preocupada por mi apariencia después de renacer como araña, así que... No puedes culparme por haberme quedado un poco atrás. Si quisiera, podría no estar tan mal, puedo apostar, probablemente. Bien, entonces, ¿qué debería hacer primero? Mastico mi carne mientras empiezo a formular un plan para ser más bonita que las muñecas. ¿Qué tengo delante? Sí, no voy a ganar con mis modales en la mesa, eso seguro. Empujar avariciosamente la comida hacia mi boca no es exactamente adorable, y no es como. Si pretendiera parar de hacerlo ahora. Así que solo tengo que ganar con mi apariencia. Me miro de nuevo. Todo lo que llevo puesto es un patético trozo de tela alrededor de mi pecho, como una especie de Neandertal. ¿Va? Lo que quiero decir es, podría ir perfectamente por la vía sexy con esto, pero si no. Tengo cuidado, voy a acabar enseñándole mis chichis a alguien por error. Tengo que hacer algo al respecto, y rápido. Tragándome el último resto de carne, rápidamente recojo las cosas. Las arañas marioneta también han acabado de comerse la carne que les di. No estaba segura de si una sola pieza sería suficiente para ellas, pero supongo que las arañas son solo del tamaño de un palmo. Ellas probablemente no puedan comer mucho. En todo caso, supongo que la verdadera sorpresa es que ellas se lograron pulir los trozos de carne del tamaño de sus propios cuerpos. Debe ser agradable, ser lo suficientemente pequeño como para no tener que necesitar recoger. Mucha comida. Olvídalo de, cuanto más grande mejor. Estos días, se lleva la miniaturización. Pum. Pero yo no solía comer muchísimo incluso antes de evolucionar, cuando era más. ¿Pequeña? Olvídalo. No vale la pena pensar en eso. Debo dejar todo eso atrás y pasar al siguiente plan. Concretamente, hacerme algo de ropa. Produzco algo de hilo y uso control del hilo para tejerlo en una tela, usando mis manos. Humanas para darle la forma de la prenda. Normalmente, no podría ser capaz de hacer este tipo de cosas sin herramientas, pero este. Materiales y lo que yo misma hice. Con control del hilo, puedo darle la forma que quiera. Además, he maximizado la habilidad tejido de hilo divino. Eso significa que hacer ropa es pan comido. De hecho, probablemente podría entrar en la industria de la moda con habilidades como esta. Madre incluso usó esta habilidad para darle a su hilo un camuflaje con el que se confundía. Perfectamente con las paredes y el suelo del laberinto, si no recuerdo mal. Ahora estoy usando una habilidad increíblemente grandiosa para crear una sola pieza de... Ropa Hablado sobre malgastar talentos De todos modos, una vez haya acabado de malgastar mi talento para hacer mis prendas, éstas. Serán mucho mejores que cualquier viejo pedazo de tela. En muy poco tiempo he completado un sencillo vestido de una sola pieza. Es blanco, sin muchas decoraciones o adornos. Siguiendo el principio de Kiss, mantuve las mangas y la cintura estrechas mientras que dejé. El pecho lo suficientemente holgado como para no enfatizar demasiado mi... Pecho New experience Principio de Kiss Es el acrónimo de las palabras inglesas Kepit Simple, stupid Vendría a significar el menos es más que utilizamos en español, pero... Un poco más explícito Un trabajo bastante impresionante, si se me permite decirlo. También le inyecté SP y MP mientras lo hacía, dándole más poder defensivo que lo que hay. Diseño podría sugerir Tal vez es por eso por lo que tiene un cierto aire místico. De todas formas, me lo pruebo de inmediato y enseguida se lo enseño a las arañas marioneta. Que aplauden con sus seis manos. Lo sé, bastante impresionante, ¿verdad? Eso es, dadme más. Disfruto de los elogios. Tengo la sensación de que aplauden por lo rápido que hice el vestido en lugar de felicitarme. Por mi aspecto al ponérmelo, pero da igual. Están mirando mi ropa con clara admiración, así que está bien. Sigo posando por un rato, pero una de ellas empieza a parecer inquieta. Es la que se comió primero la carne. Entonces, incapaz de resistirse más tiempo, empieza a imitarme y hacer su propia ropa. La otra la observa dubitativamente por un momento, entonces empieza a hacer lo mismo. A pesar de ser de la misma marca y modelo, parecen tener personalidades diferentes. La que Comenzó primero es definitivamente más proactiva. Las dos arañas marionetas siguen haciendo ropa, pero su trabajo va mucho más lento que él. Mío Sus cuerpos reales podrían ser arañas de solo un palmo, pero como usan su hilo para Manipular a la marioneta desde dentro sus habilidades relacionadas con el hilo están a la Altura Aún así, no han alcanzado la habilidad tejido de hilo divino aún, por lo que sus habilidades Son inferiores a las mías Pensando que podría ayudarlas un poco, empiezo a hacer otra pieza de ropa. Esta vez, sin. Embargo, lo hago lo suficientemente despacio como para que puedan seguirme más. Fácilmente. Como las arañas marioneta tienen seis brazos, esta vez elijo un diseño sin mangas. Poco a poco, con mi ayuda ocasional, las marionetas se embarcan en su propia trayectoria. Dentro de la moda Finalmente, bastante tarde en la noche, los terminan. Con evidente entusiasmo, las arañas marionetas se prueban las prendas que les tomó tanto. Tiempo a hacer Vaya, rayos Siguen siendo maniquíes, pero usar ropa les hace inmediatamente más lindos. Tras agregar un vestido a sus cuerpos andróginos, ahora son perfectamente femeninos. ¿Qué está pasando? Pensé que la ropa tan solo hacía que la persona que la usaba se viera mejor. Para alguien que ya se ve bien, lo que lleve puesto no debería suponer una gran diferencia. Pero ahora veo lo equivocada que estaba. Esos maniquíes que parecían sin vida se han transformado totalmente al ponerse ropa. Tal vez era demasiado desdeñosa con la ropa y la moda en general. Pero ahora que hemos llegado tan lejos, me dan ganas de jugar aún más. Claro, ponerles ropa cambió su impresión general bastante, pero siguen siendo maniquíes. Tal y como están las cosas, en el mejor de los casos parecen el escaparate de algunos grandes. Almacenes Pero espera un maldito minuto. Si simplemente el agregarles ropa les ha cambiado tanto, no podríamos hacerlas aún más. ¿Adorables y femeninas con algunos ajustes más? Quiero probar mi teoría. No tengo ni idea de por qué, pero estoy súper enganchada a esta idea. Y no hay mejor momento que ahora. Afortunadamente, tanto las arañas marioneta como yo tenemos nulificación alteraciones. De estado Es una evolución de la habilidad nulificación del agotamiento, lo que significa que podemos No dormir sin ningún problema. Nuestra noche apenas comienza. Vale, esto es raro, siempre tuvimos tantas hinduras en nuestro grupo. El señor demonio es la primera en hablar cuando los demás regresan del pueblo. El bebé chupasangre, también, está mirando con un asombro desconcertado. Solo Mera, que está sosteniendo al bebé, parece relativamente indiferente. Estoy un poco decepcionada pro su falta de reacción, pero valió la pena solo por ver al señor. Demonio completamente atónita. Por supuesto, ella está hablando de las arañas marioneta. Se han transformado de la noche a la mañana hasta el punto de estar prácticamente Irreconocibles. Además de su nueva ropa, ahora tienen bonitos peinados y sus nuevas caras más realistas les ayudan a parecer más humanas. El cabello en realidad es hilo creado para replicar el aspecto y el tacto del cabello real, el cual produje en masa y lo pegué a sus cabezas. Esa fue la parte fácil. Fue todo lo demás lo que me dio problemas. Si hubiera querido llevarlo más lejos, habría tenido que reconstruir sus propios cuerpos. Quiero decir, sus cuerpos de marionetas son claramente eso, marionetas. Para hacerlos más femeninos, tendría que hacer algunos retoques en sus figuras. Te aseguro que esto me dejó más que perpleja, deja que te diga. Pero eso no me detuvo, y cuando cuidadosamente usé apreciación a los maniquíes de las arañas marioneta, me di cuenta de que las marionetas estaban hechas con hilo. Supuse que serían de madera o algo así, pero resultaron ser capas súper finas de hilo. Enrolladas, endurecidas y luego talladas en partes antes de finalmente conectarlas juntas para formar los cuerpos de las arañas marioneta. Caray, el hilo es asombroso. Y si los cuerpos de las marionetas están hechos con hilo, eso abre todo un mundo de posibilidades, ¿cierto? Quiero decir, tengo la habilidad súper profesional de tejido de hilo divino. Prácticamente no hay nada que no pueda hacer con esta cosa. Entonces, después de un montón de pruebas y errores, logré crear un hilo que se acercara. Increíblemente a la sensación de la piel humana. Quiero decir, toda la materia del mundo es un puñado de átomos alienados de una manera en particular. Desde esa perspectiva, debería ser posible replicar casi cualquier cosa con hilo. Y como tejido de hilo divino me permite crear y manipular el hilo de cualquier forma que quiera, teóricamente, tengo la capacidad de recrear cualquier sustancia. Por lo tanto, tergiversando esta teoría bastante dudosa e imponiendo mi modo a la fuerza. Conseguí lograr mi objetivo. Ahora que lo he hecho, no puedo retirarlo. El hilo es realmente asombroso. Una vez que terminé, también puse un poco de tela parecida a la piel sobre sus caras y, mientras les añadía algunos rasgos faciales, hacía que parecieran mucho más humanas. Aún así, están lejos de ser perfectas. Sus narices en realidad no tienen fosas nasales y sus ojos son básicamente bolas de vidrio. Que desarrollé mientras trataba de hacer piel de hilo. Y no acabo de lograr de hacer bien los labios. Tengo un largo camino que recorrer para hacerme con esos detalles. Además, puede que su piel se sienta como la de un humano al principio, pero dado que realmente está pegada solo en la superficie, al presionar demasiado fuerte es muy obvio que no es real. Si quiero mejorar eso, debo literalmente crear nuevos cuerpos desde cero, rehaciendo todo lo que debería ir bajo la piel. Pero si todo lo que hago es esplayarme en las mínimas imperfecciones, esto no tendrá fin. Lo importante y lo bonitas que están las arañas marioneta ahora. Es obvio por las expresiones del señor demonio y del bebé chupasangre que mis esfuerzos fueron un gran éxito. Estas marionetas están aún muy lejos de pasar por humanos, pero hay una mejora. Considerable desde los maniquíes de manual que eran antes. Ahora han sido mejoradas a muñecas articuladas. Bastante impresionante, si se me permite decir. Pum. Espera un segundo. Están tan concentrados en las arañas marioneta que no se han fijado en mi nuevo vestido. Eso es extraño. Soy solo yo, o mi plan para hacerme más linda se transformó en un elaborado proyecto para... Ayudar a las arañas marioneta a verse mejor. No lo entiendo. Ar. ¿Qué está pasando aquí? Todo se debe a que esas estúpidas arañas marionetas sean tan lindas. Pero en el momento en que me giro para mirarlas, las encuentro mirándome con respetuosa. Admiración. De alguna manera, es casi como si esos ojos de cristal suyos estuvieran brillando. Sé cómo se supone que pueda estar enfadada con vosotras si me miráis así. Ar. ¿Cómo sucedió esto? Increíble. R2. El viejo busca formación. ¿Qué diablos? Al llegar a través de teletransporte al gran laberinto del Rohe, soy recibido por una visión. Sorprendente. Este es el mismísimo lugar donde aquel grandioso ser destruyó a todo mi escuadrón. La gran caverna, la cual según dijo el guía conecta con el estrato medio, está repleta de una innumerable cantidad de criaturas. Un enjambre de arañas blancas hasta donde alcanza la vista. Varían muchísimo en tamaño, hay tanto grandes como pequeñas. Las más pequeñas probablemente podrían caber en la palma de la mano de un humano, pero incluso las más grandes no son lo suficientemente altas como para alcanzar mi cintura. Estas grandes son casi del mismo tamaño que sería una joven Theratect. De hecho, los monstruos guardan un fuerte parecido a los Theratect, pero con una gran diferencia. Sus dos patas delanteras tienen forma de guadañas. Son la viva imagen de la maestra de la magia. Pero si bien pueden ser similares en apariencia, el poder de estos monstruos es insignificante. En comparación. Su tamaño parece corresponder directamente a su fuerza. Las más pequeñas parecen tan. Débiles que probablemente podría aplastarlas bajo mi pie sin resistencias. Las grandes, sin embargo, son decentemente fuertes. El poder que percibo de ellas es. Suficiente como para que un aventurero novato se las vea difíciles para derrotar solo a una. Apenas puedo comenzar a contar cuántas de ellas hay apelotonadas aquí. Debe haber cientos como mínimo. Y no solo eso, sino que el número sigue aumentando. Innumerables objetos pequeños y redondos están dispersos por el suelo y casi parece que la innumerable marea de arañas los esté protegiendo. Huevos. Mientras estoy mirando, algunos de los huevos eclosionan y arañas blancas y pequeñas. Emergen de cada uno de ellos. Las arañas recién nacidas devoran rápidamente los huevos de los que acaban de salir y luego se escabullen para salir de la caverna. Me he escondido con la habilidad sigilo y magia ilusoria, por lo que las pequeñas arañas corren a mi lado. Mientras lo hacen, otras arañas regresan a la sala, cargando cadáveres de monstruos. Me quedo asombrado mientras las mareas de arañas caminan de un lado para otro. Constantemente en todas direcciones a mi lado. Se me hiela la sangre, aunque no tanto como cuando aquel gran ser dirigió su magia contra. Mi. Que me escondiera de inmediato fue algo afortunado. Podría con ellas de una en una fácilmente, pero enfrentarme a todas estas arañas a la vez y salir de una pieza es inimaginable. Me he abstenido de usar apreciación en cualquiera de ellas para que no se dieran cuenta de mi presencia, pero me imagino que las grandes tendrán estadísticas con un promedio de unos trescientos. Aún así, probablemente podría con ellas. No sería una lucha fácil de ninguna manera, pero tendría una gran probabilidad de salir victorioso. Pero dudo que haya alguna forma de que pueda lidiar con estas criaturas en medio de toda esta locura. En el centro de la sala hay un grupo de arañas que se ven igual que el resto. Sin embargo, las similitudes terminan ahí. En su interior son bestias completamente diferentes. Hay nueve de ellas, nada menos. Y cada una de ellas está concentrada en poner más huevos. Las nueve del centro se comen los cadáveres de los monstruos que traen las otras arañas y continúan poniendo huevos. Más arañas diminutas emergen de estos huevos, salen a cazar y regresan con cadáveres de monstruos. En el proceso, sin duda algunas de estas arañas se convertirán en presa en lugar de en depredador, pero no importa, ya que más arañas están eclosionando mucho más rápido de lo que sus parientes podrían morir. Y, por supuesto, las arañas que sobreviven ganan experiencia por los monstruos que han matado y suben de nivel. Ese es el espectáculo que se está desarrollando ante mis ojos en estos momentos. Espantoso. Absolutamente espantoso. Y, sin embargo, es emocionante. Míralas. Esas diminutas y pequeñas arañitas que acaban de salir del cascarón. Tan débiles que cualquiera podría aplastarlas fácilmente con su pie. Y, sin embargo, si esas arañas tan débiles crecen, pueden volverse lo suficientemente fueres. Como para abrumar a un aventurero novato. Y en un periodo de tiempo considerablemente corto, también. Cuando probé la miserable derrota en este lugar de manos de ese grandioso ser, no vi que estuviera pasando nada como esto. Por lo menos eso significa que esta producción en masa solo puede haber empezado en algún momento después de aquella batalla. En un periodo tan corto de tiempo estas larvas se han vuelto de algún modo lo suficientemente fuertes como para amenazar a los aventureros humanos. ¿Por qué tipo de experiencia endemoniada habrán tenido que pasar para que eso sucediera? No, no, no. No es simplemente endemoniada. Esto no puede ser otra cosa que el mismísimo infierno. Es exactamente como teoricé antes, la cantidad de huevos puestos simplemente tiene que exceder a la cantidad de muertes de las jóvenes arañas. Eso significa que estas arañas están pasando por un infierno literal que va más allá de la metáfora donde sus vidas bien pueden terminar. Ya veo. Debe ser eso. Esa es la causa de este crecimiento exponencial. Es el infierno. Deben sobrevivir al infierno para poder crecer. ¿Cómo adquirió su fuerza ese grandioso ser? ¿Cómo ascendió al estado mental el cual ninguna cantidad de esfuerzo me ha permitido? Alcanzar. No me di cuenta de que la respuesta sería tan simple. Simplemente no estaba haciendo el suficiente esfuerzo. Simplemente entrenar mis habilidades y mi mente en un lugar seguro era un intento. Demasiado poco ambicioso como para llevarme a nuevas alturas. Patético. Oh, finalmente el ver esto por mi propia cuenta me ha abierto los ojos. El esfuerzo realizado hasta ahora había sido tremendamente insuficiente. En comparación con las intensas experiencias que estas arañan han acumulado en sus cortas. Existencias. Arriesgando sus vidas y extremidades todo el tiempo, mi vida ha sido. Absolutamente insignificante. Superado por comprender este hecho, empiezo a llorar. Mis sollozos resuenan mientras las lágrimas comienzan a fluir. Y por supuesto, eso hace que las arañas cercanas me encuentren. Varias me rodean, preparándose para atacar en cualquier momento. Están actuando bajo el mando de una de las nueve arañas únicas que hay en el medio de la... Caverna. Oh, pe por favor esperad, yo, yo no quiero haceros daño, por favor tened piedad y... Escuchadme. Me limpio rápidamente las lágrimas y de alguna manera intento ahogar los sollozos. Seguramente estéis conectadas de algún modo a la maestra, al que llaman la pesadilla, por... Favor encargados de que me convierta en el aprendiz de la pesadilla, os lo ruego... En el momento en que termino de hablar, mis sollozos empiezan de nuevo. Mientras me postro ante ellas, todavía derramando lágrimas, las arañas blancas me miran. Como si estuvieran absolutamente desconcertadas. Mientras me postro ante ellos, todavía derramando lágrimas, las arañas blancas me miran. Como si estuvieran completamente estupefactas. Por desgracia, mi solicitud no fue concedida. Las arañas parecían haber decidido dejarme en paz. No hay ataques venideros, pero tampoco conocimientos. Ellas simplemente actúan como si yo no existiera, de acuerdo con las órdenes de las nueve. Del centro. Sí, órdenes. Las nueve conversan entre ellas a través de telepatía. No se comunican en ningún lenguaje humano o demonio sino con uno extraño que nunca. Había escuchado antes. Aunque pude escuchar su conversación, no pude entender las palabras que usaron. A juzgar por su tono, parecía que debatían algo, pero no tengo ni la menor idea de lo que sé. ¿Qué? Dijo. Sería fácil confundirles con la verdadera. Sí, ellas deben estar estrechamente vinculadas a la maestra. No tengo dudas de que están expandiendo sus fuerzas de este modo por orden de esa maestra. En tal caso, seguramente la pesadilla vendrá a visitar este lugar tarde o temprano. Cuando eso suceda, podré negociar con ella directamente. Por ahora, debo esperar mi oportunidad. Pase lo que pase, haré que esa maestra me tome como aprendiz para que algún día pueda alcanzar su fuerza. Dicho esto, no puedo simplemente quedarme aquí y esperar. En cambio, debo aprender de estas arañas y emprender un entrenamiento infernal por mí. Cuenta. Las primeras a analizar son las arañas más jóvenes que se aventuran a cazar monstruos. Luchar contra monstruos hasta la muerte es sin duda una forma de entrenamiento por sí. Misma, pero las arañas de las que debo aprender son, de hecho, las arañas ya crecidas que permanecen aquí en la caverna. Lo que pasa es que ellas no están aquí simplemente durmiendo en los laureles. De hecho, se han dividido en grupos, cada uno con su propio régimen de entrenamiento. Esto, también, es tan intenso que podrían morir fácilmente si cometieran un error en él. Proceso. Un vendaval salvaje sopla por la caverna. Este se convierte en un torbellino de destrucción, llevándose por delante a todas las arañas de... Su camino. Aunque las víctimas aparentemente lo afrontan sin intentar esquivarlo, acumulando heridas. En sus cuerpos. Pero estas heridas se cierran casi de inmediato. Una de las arañas está usando magia de viento para atacar al grupo, mientras que una araña. Diferente está usando magia curativa para reparar el daño. Repiten este proceso una y otra vez. En una parte diferente de la caverna, otro grupo está experimentando un proceso similar con... Magia de tierra. El propósito... Debe ser para aumentar sus niveles de habilidad de resistencia. Al mismo tiempo, las arañas atacantes y sanadoras están mejorando sus habilidades mágicas. Repiten el proceso hasta que se quedan casi sin MP, momento en el cual otra araña toma él. Cargo. Luego, la araña que ha renunciado a ese rol se une a las filas de aquellos que ejercitan. Su resistencia mientras espera que su MP se recupere. Una vez la rotación está completa, todas las arañas han subido sus habilidades mágicas y de... Resistencia. No solo eso, sino que sus habilidades de recuperación automática y similares también se... Benefician. Incluso el tiempo que dedican para que su MP se recupere se usa para desarrollar otras. Habilidades. Que entrenamiento tan increíblemente eficiente. Dado que las arañas cambian inmediatamente a su rol de atacantes en el momento en que... Recuperan por completo su MP, todo tipo de hechizos vuelan por la caverna. Las arañas que no están ocupadas con esto están practicando entre sí. O tal vez los combates sean demasiado intensos como para simplemente llamarlos prácticas. Los aprendices se atacan entre sí con la única intención de matar. Sin embargo, incluso las heridas más graves son curadas inmediatamente por otras arañas. Con magia curativa, manteniéndolas con vida. Sin eso, las arañas golpeadas seguramente morirían. Combates de práctica donde cada participante lucha con el intento de asestar golpes. Mortales. Esto apenas difiere de una batalla real. Así es como acumulan experiencia de combate y agudizan sus técnicas. Cuando sigo a uno de los grupos de arañas a la parte trasera de la cueva, descubro que... Conduce a una larga pendiente descendiente, al final de la cual hay un mundo de fuego y... Llamas. Simplemente quedarse quieto en ese calor es suficiente como para quemar la piel. Este debe ser el legendario estrato medio. Ahí, en el centro de ese calor incandescente, las arañas se lanzaban frenéticamente magia. Curativa las unas a las otras, evidentemente tratando de anular el daño por calor. Están entrenado para mejorar su habilidad de resistencia al fuego. Increíble. No tengo más palabras para esto. Todos y cada uno de los infernales ejercicios de entrenamiento que se llevan a cabo aquí. Probablemente sean demasiado peligrosos como para que los intente un humano y nadie. Pensaría nunca en intentarlo. Un paso en falso significaría una muerte segura. Y sin embargo ellas entrenan de este modo constantemente, sin descanso. De verdad, esto es el infierno. ¿A qué otra cosa podría llamar un régimen de entrenamiento que sea motivo para causar? Pesadillas, rozando la locura y más allá del alcance de cualquier humano. Esto es. Este es el camino hacia la cima que he deseado toda mi vida. Había asumido que ya estaba esforzándome al máximo antes, pero ahora me quedaba claro. Que estaba profundamente equivocado. No fue para nada suficiente. Entrenar dentro del ámbito de lo racional fue un error de tontos. Si no estoy arriesgando mi vida es como si no estuviera haciendo ningún esfuerzo en... Absoluto. Debo dejar de lado toda la razón, rendirme a la locura y arrojarme al mismísimo abismo sí. Realmente deseo esforzarme por primera vez en mi vida. Ah, toda mi existencia hasta ahora ha sido algo tan patético. Ahora que he sido testigo de este entrenamiento desde el infierno, mis fútiles intentos no. Parecen más que un juego. Comenzaré a seguir su ejemplo de inmediato, comprometiendo todo a mi entrenamiento. Para empezar, lanzo ataque mágico sobre mí y dejo que el golpe acierte limpiamente. ¡Ey! Dolor atraviesa mi cuerpo. Entonces inmediatamente lanzo magia curativa, para restaurar mi HP. Y aún así, ya estoy de rodillas. ¿Después de solo un ataque, y debo repetir esto continuamente? Verdaderamente, esto es una tortura más allá de lo imaginable. Solo hay un yo, así que debo asumir tanto el rol de atacante como el de sanador. Si fallo, seguramente moriré en el acto. La agonía física y el miedo a la muerte me asaltan a la vez. Seguramente nadie con una mente y un cuerpo común podría imitar esto. Incluso yo estoy aterrorizado por continuar por esta vía. Pero si puedo superar esto, entonces las anheladas cumbres me esperan en el otro lado. Si deseo llegar a ellas, no debo tropezar ahora. Suelto otro hechizo sobre mí mismo. Esta es la magia que he cultivado en mi patética visa hasta ahora. Por débil que pueda haber sido, al menos tengo la ventaja de la experiencia que dan los años. Mi magia es más fuerte que estas arañas, pero aún así voy a usar sus métodos. Si soy más fuerte que ellas, entonces seguramente también creceré más rápido. Pero, por desgracia, no puedo evitar que esta frustración emerja. Si hubiera estado recibiendo este tipo de entrenamiento a lo largo de mi vida, entonces... Seguramente ya estaría mucho más cerca del pináculo de la magia. Si tan solo hubiera podido conocer a la maestra antes. Desearía haber experimentado este ambiente desde que era un niño. No, tal vez incluso... Desde que era un bebé. Entonces podría tener una fuerza comparable a la de la maestra ahora. Pero no, seguro que no es demasiado tarde. Abandona todo el sentido común y la razón. El entrenamiento que pensaba que estaba probando mis límites es un juego de niños en... Comparación con este infierno. Lo que significa que las fronteras contra las que he luchado toda mi vida se quedan en poco. Más que en mis propias suposiciones. Si puedo llegar a un punto donde los tormentos de este infierno se sientan como agua tibia. Entonces seguramente habré superado mis propios límites. Pasaré de este ciclo del infierno al siguiente, donde ese grandioso ser seguramente me guiará. Así más nunca vistas y profundidades desconocidas. ¡Che, che, che! ¡Y ah, ja, 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 ja! Una risa brota de mis labios sin querer. Tal vez realmente he perdido la razón. Pero si la locura es lo que se necesita para sobrevivir a este infierno, entonces felizmente. Abandonaré mi cordura. Me dediqué a este purgatorio por varios días, pero dado que no traje ningún medio de... Sustento conmigo, mi estómago estaba llegando a sus límites. Contemplé la idea de regresar al pueblo temporalmente, pero no puedo tomarme las cosas tan... A la ligera nunca más. Además, no hay forma de saber cuándo la maestra podría regresar aquí. No puedo arriesgarme a abandonar este lugar si hay alguna posibilidad de que la pesadilla... Pueda hacer una visita mientras yo estoy fuera. Por lo tanto, sigo el ejemplo de las arañas una vez más, es decir, derrotar a los monstruos. Cercanos y consumir su carne. Primero derroté a un monstruo rana, cociné su carne y me la comí. El pensamiento de comérmela cruda me quitó tanto el apequito que decidí permitirme esa. Pequeña avenencia. Pero el monstruo era venenoso y causó estragos en mi estómago. Pensé que realmente podría morir. Pero en el proceso, mi nivel de resistencia al veneno aumentó. Y pensar que incluso la comida que consumen las arañas es parte de su entrenamiento. En el gran laberinto del Rohe, el simple hecho de vivir de un día para otro es suficiente. Como para aumentar las habilidades de uno. Intentar ver en la total oscuridad aumenta la habilidad visión nocturna. Mantenerse alerta contra los monstruos que podrían atacar desde esa oscuridad impenetrable. Aumentan las habilidades relacionadas con la detección. Luchar contra esos monstruos aumenta las habilidades de combate. Y la exposición a su veneno aumenta la resistencia. Simplemente sobrevivir en este entorno único ayuda a cultivar muchas habilidades. Y si uno le añade entrenamiento infernal y estudio además del duro día a día. Estoy empezando a vislumbrar el secreto tras la fuerza de este grandioso ser. La maestra debe haberse enfrentado constantemente a la muerte en una lucha a vida o muerte. Aquí en el gran laberinto del Rohe, todo mientras se esforzaba sin cesar por mejorar para poder alcanzar tales alturas. No es de extrañar que alguien como yo, que reside dentro de una mansión en la seguridad de un pueblo, no sea rival para su poder. Para vivir en este lugar, uno debe dejar de lado incluso las necesidades humanas más básicas. Mi ropa estaba hecha trizas para el final del primer día atacándome a mí mismo con magia y Ahora voy totalmente desnudo. Esto es verdaderamente lo que llaman vivir en estado salvaje. Y esta es la única forma de cultivar mis habilidades a su máximo potencial. Conversación 2 Reunión de las mentes paralelas Número 2 Vegestorio espeluznante Ese viejo que ha aparecido aquí es súper rarito. En primer lugar, no digas que apareció. En segundo lugar, nada tan raro podría suceder. De manera natural. Debe ser alguna cosa extraña nacida de unas circunstancias totalmente. Únicas que simplemente está usando la piel de un anciano. ¿Qué tipo de circunstancias únicas crearían a una criatura que expulsara líquido por cada parte de su cara? Ni idea. Probablemente hay montones de cosas en el mundo que es mejor que no sepamos. Espera un segundito. Está prendiendo su propia ropa en llamas y riéndose como un... Maníaco, ¿qué deberíamos hacer? Eh, ¿de qué va todo esto? En serio, ¿qué demonios? ¿Qué vamos a hacer al respecto, alguien? No sé de qué estáis hablando. Yo no he visto o escuchado nada. No hay tal cosa como un... Vegestorio desnudo corriendo por ahí, ¿cierto? Sí, señora. Nada que objetar aquí. De verdad. Sí, no quiero tener nada que ver con lo que quiera que sea eso. Solo tenemos que... Fingir seriamente que ni siquiera está aquí. Terrorífico. Mi habilidad de resistencia al miedo ni siquiera está ayudándome ahora. Almohadilla repelús. V2. La desdicha es una cosa divertida. Ella debe estar loca, ¿verdad? Quiero decir, lo sospechaba desde hacía tiempo, pero ahora estoy segura. Ella está un poco, no, extremadamente desvinculada de la humanidad. Me refiero, por supuesto, a Blanca, quien actualmente me está mirando con una expresión de... Auténtico desconcierto. Lo que ocurre es que acaba de hacerme una solicitud completamente imposible. Y aún así, está claro que no comprende por qué no voy a hacerlo. Incluso no puedo evitar enojarme. Por supuesto que es imposible. ¿Por qué iba a usar un ataque mágico en mí misma? Sí, su absurda solicitud era que me hiriera a mí misma con magia. Y hasta que casi me quede sin MP, nada menos. Ha pasado más de un mes desde comenzó este viaje. En este tiempo, mis habilidades y estadísticas se dispararon a un ritmo notable bajo él. Entrenamiento de Blanca, y ahora ella me está pidiendo que dé el siguiente paso en su... Pequeño régimen. Ella incluso lo demostró atacándose a sí misma con magia oscura. Algo que parecía un rayo negro golpeó su cuerpo, pero Blanca ni siquiera reaccionó. Se la veía tan calmada al respecto que pensé que no debía doler, así que extendí la mano y... Toqué el rayo. En ese instante, para mi horror, mi mano salió volando. Así es. Mi mano. Se desprendió. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tan pronto como toqué el rayo, mi visión se volvió negra, y lo siguiente que supe es que mi... Mano ya no estaba unida a mi muñeca. Nunca me había desmayado antes por puro terror, ni en esta ni en la anterior. Cuando desperté, mi rostro estaba lleno de lágrimas y mocos, y Merazopis me tenía en... Brazos. Y la mano que me faltaba volvía a estar de vuelta a donde pertenecía. Supongo que se arregló de inmediato con magia curativa, pero estaba demasiado en pánico. Como para haberme dado cuenta. Incluso una vez que recuperé el conocimiento, seguí sin poder parar de llorar y Merazopis. Tuvo que acunarme tranquilizadoramente durante unos minutos más. Cuando noté que la ropa de Merazopis estaba empapada y mocosa, casi me quería morir. Y en el momento en que finalmente me tranquilicé, Blanca habló, completamente ajena a él. Estado de ánimo en el ambiente. Muy bien, ahora intenta tú. No voy a hacer eso. Eso no es, eso no es muy diferente a decirme que me muera. ¿Cómo puede exigir eso con tanta calma? La única explicación que tengo es que ella está loca. Y aún así, ella tiene el descaro de ladear su cabeza hacia mí como si estuviera confundida de que yo esté en contra de eso. Su expresión casi nunca cambia, pero ella expresa sus emociones un poco a través de gestos. Como este. A menudo hacía lo mismo en nuestro viejo mundo. Como si no tuviera otra forma de expresar sus sentimientos. Normalmente, eso parecería hipócrita, pero de algún modo cuando lo hace Blanca, es casi. Encantador. Las personas guapas tienen mucha suerte. Tras considerar mi reacción, Blanca asume una pose como la de la estatua del pensador. Inmediatamente, una sensación incómoda salta a mi cuerpo. Ahora sé cómo se siente cuando usan apreciación sobre ti, lo he sentido bastante a menudo. Desde que empezó este viaje. Ya que significa que alguien está leyendo tu estado, tu información personal es más que natural que dé una extraña sensación. Creo que Blanca quiere averiguar si realmente puedo hacer lo que ella quiere. Luego, evidentemente con la conclusión de que debería ser capaz de hacerlo, ella inclina un poco la cabeza, aún con la pose del pensador. No lo entiende. Si soy físicamente capaz y si realmente estoy dispuesta a hacerlo son dos cosas totalmente diferentes. Quiero decir, cualquiera podría saltar de un acantilado, no. Pero eso no significa que la mayoría de las personas vayan a hacerlo simplemente porque sé. Lo pidan. Lo que dice Blanca no está muy lejos de eso, pero ella no puede comprender por qué me negaría. Algo está mal en ella. Por supuesto que no disfruto cuando ella me entrena haciéndome caminar con su hilo de araña, pero lo acepto porque hay una razón bastante buena para ello. Aunque incluso entonces, no es como que Blanca fue quien me dijo la razón. Ariel tuvo que Explicármelo por ella. Blanca preferiría obligarme a hacerlo sin ninguna explicación o darme una demostración y Entonces ordenarme que haga lo mismo, justo como esta vez. De todas formas, ella nunca explica la lógica detrás de sus demandas. Escucha, Blanca. Creo que vas a tener que explicárselo esta vez o no lo va a hacer, de Acuerdo. Como de costumbre, Ariel interviene para razonar con ella. Pero Blanca ni responde ni explica. Oh, está bien. Lo explicaré yo, entonces. Golpearse a uno mismo con ataque mágico se Hace para entrenar tanto tus habilidades mágicas como de resistencia. Tus habilidades mágicas mejorarán porque estás lanzando un hechizo y tus habilidades de resistencia. Mejorarán porque estás soportando el golpe. Dos pájaros de un tiro. No. Por supuesto, tus. Resistencia es técnicamente cuando usas magia u otras habilidades del atributo correspondiente. Pero realmente es una cantidad súper diminuta, por lo que tiene sentido tratar de aumentar. Activamente ambas a la vez. Dicho esto, la mayoría de las personas no están lo Suficientemente locas como para entrenarse hiriéndose a sí mismos. Gracias a la explicación de Ariel, ahora entiendo el objetivo del entrenamiento. Pero, tal y como ella dijo, dudo que la mayoría de la gente esté lo suficientemente loca como para intentar esto. Causándote lesiones gravísimas, casi fatales, para aumentar una habilidad que está destinada a reducir la cantidad de daño que sufres. No es eso empezar la casa por el tejado. A esa explicación no te acaba de convencer, ¿verdad, Sofía? Ahora, estoy segura de que te estarás preguntando por qué nadie pondría su vida en riesgo solo por aumentar sus habilidades. Pero lo que pasó antes fue solo porque la magia de Blanca es muy fuerte, por lo general. Tú no usarías un ataque tan intenso. Como tú eres la que está lanzando el hechizo. Puedes hacerlo tan fuerte o tan débil como quieras, es realidad. Mis ojos se abren ante eso. Cuando pienso en las palabras de Ariel por un minuto, sin mencionar la fuerza de mi propia. Magia, finalmente todo tiene sentido. Por supuesto. No es como si realmente tuviera que usar una magia tan fuerte como para. Volarme la mano como antes. De hecho, ni siquiera sería capaz de eso en primer lugar. E incluso si pudiera, por supuesto que no lo usaría en mí misma. Estuve bajo una suposición equivocada todo el tiempo. Entonces todo lo que tengo que hacer es usar magia lo suficientemente débil como para. Poder soportarla, ¿verdad? Cuando al fin me doy cuenta de eso, todo mi pánico de repente parece patético. Es algo tan simple, y sin embargo estaba discutiendo que no podría hacerlo. No era de extrañar que Blanca estuviera inclinando la cabeza. Estoy tan avergonzada. Lo siento. Armé un gran escándalo basado en una suposición errónea. Lo mínimo que podía hacer era... Disculparme. Nah, realmente no puedo culparte después de lo que ha pasado, especialmente porque... Blanca no te explicó ni una maldita cosa. Ella al menos podría haberse esperado a que te... Calmaras un poquito antes de comenzar a marcharse. Pero ella realmente no sabe cómo tratar. Contacto. Ariel mira a Blanca, quien parece retroceder un poco. Tal vez ella realmente se sienta mal. Pensé que incluso podría disculparse por volar mi mano y todo eso, pero al final, Blanca no. Abrió la boca. Nuestro viaje parece estar yendo bien. Dicho esto, nuestro destino, la capital de Sariella, sigue estado muy viejos. El condado de Keren, donde una vez vivimos, está al borde de Sariella. La capital está en algún lugar en el centro, pero Sariella es un país bastante grande, por lo... Que por supuesto está a una distancia considerable. Y dado que nuestro grupo tiene que igualar su ritmo con el mío, no estamos llegando a... Ningún sitio rápidamente. De alguna manera estoy caminando con la ayuda del misterioso poder de las estadísticas. Pero eso no hace que mis piernas sean más largas. Naturalmente, la distancia que puedo viajar es mucho más corta que la de un adulto. No ayuda que, desde que estamos tratando de evitar que nos vean, estamos viajando a través. De duras montañas, bosques densos, etc. ni un lugar con senderos fáciles y agradables. Incluso me he acostumbrado a dormir fuera, aunque ayuda que nos quedemos en algún... Pueblo de vez en cuando. Aunque, por alguna razón, cada vez que visitamos un pueblo, Merazopi siempre parece... Infeliz. Le he preguntado algunas veces cuál es el problema, pero él simplemente dice que... Todo está... Bien. Estoy segura de que tan solo no quiere preocuparme, pero eso solo me hace estar más segura. De que algo anda definitivamente mal. Desearía que me hablara al respecto, pero Merazopi se siente en la obligación de... Protegerme en todo momento. Él no quiere preocupar a su ama con sus problemas... Personales, por lo que en cambio, se los guarda dentro. Pero verle sufrir solo termina molestándome. No hay nada que pueda hacer por Merazopis. Me ha ayudado tanto, me encantaría devolverle el favor al menos un poquito. Sin Merazopis, estoy segura de que ya estaría muerta. Y quiero decir tanto física como mentalmente. Si Merazopis no hubiera arriesgado su vida para protegerme, habría sido asesinada a Kay. Día por Potimas el elfo. E incluso después de descubrir que yo era una reencarnación y una vampira, él aún continuó. Priorizándome a mí en cualquier cosa que haga. Ni siquiera podría decir cuánto me ha ayudado. Merazopis es la única razón por la que he podido superar todas estas circunstancias sin... Derrumbarme. Gracias a él, he podido aceptar este mundo por lo que es sin tratar de escapar. Cuando me reencarné aquí, me dije a mí misma que este mundo era solo un sueño o algo así. Después de todo, claramente no era Japón. Tenía cosas extrañas como estadísticas y sobre. Todo. Yo era una vampira. No fue fácil aceptar que esta era mi nueva realidad. Seguramente, haber reiniciado a mi antigua yo y ser forzada a comenzar de nuevo en este. Nuevo y bizarro mundo era solo un mal sueño. Pero no importaba cuánto tiempo pasaba, no me despertaba y tuve que reconocer que esto... era la realidad. Prometí comenzar una nueva vida en este nuevo mundo, con mis nuevos padres. Y entonces ambos murieron. Justo después de que prometiera poner a un lado mis sentimientos sobre mi antigua vida y... pasar página, perdí casi todo otra vez. Un reinicio tras un reinicio. No es de extrañar que realmente quisiera huir de la realidad esta vez. Pero Merazopi fue quien me salvó de eso. Perdí todo lo demás, pero Merazopi se quedó conmigo. Él se convirtió en la prueba de que hubo un tiempo cuando viví en aquella mansión que fui. Amada por esos padres, no importa lo corto que pudiera ser. Porque él está aquí para recordarme eso, puedo mantener mis ojos en la realidad. Merazopi me salva simplemente por existir. Nunca podré agradecérselo lo suficiente. Es por eso por lo que quiero que él deje a un lado sus preocupaciones sobre nuestros roles y... Me permita ayudarle. Pero no importa cuántas veces le pregunte, él simplemente no contestará, tiene alguna... Idea de lo que podría estar preocupando a Merazopis, señorita Ariel. Le pedí consejo a Ariel. Es mediodía y el sol está brillando intensamente. Pero Ariel y yo somos las únicas despiertas. Como vampiros, Merazopis y yo somos nocturnos, por lo que, aparte de cuando visitamos... Un pueblo, lógicamente comenzamos a hacer la mayor parte de nuestro viaje durante la... Noche. Por lo tanto, Merazopis está ahora descansando en la sombra. Blanca está descansando, también, en lo que podría decirse un capullo hecho de hilo blanco. Aparentemente, es un hogar simple hecho de hilo de araña. Blanca tiene nulificación alteraciones de estado, lo que incluye nulificación de... Agotamiento, por lo que técnicamente no tiene que dormir. Sin embargo, eso solo significa que no dormir no tiene ningún efecto negativo sobre ella. Pero ella todavía tiene los beneficios que otorga el sueño, como sanación física. Sobre todo, dormir todavía se siente bien, así que lo hace cuando le apetece, por lo que puedo. Decir. Dado que los dos están dormidos, es la oportunidad perfecta para obtener consejos. No puedo hablar sobre esto delante de Merazopis, por supuesto, y no quiero que Blancaló. Escuche. Además, dado lo silenciosa e inexpresiva que es, dudo que entienda un tema tan delicado. A pesar de la apariencia juvenil de Ariel, tiene incontables años de experiencia, y siempre. Está cuidando de nosotros como una hermana mayor, así que me siento segura al consultarle. Pum. Esta vez, sin embargo, ella solo frunce el ceño tras escuchar mi pregunta, sin darme una. Respuesta clara. ¿Acaso no sabe qué es lo que estaba preocupando a Merazopis? ¿O es que ella lo sabe, y es tan grave que está dudando si revelármelo? Señorita Ariel, ¿es el problema de Merazopis tan serio? Pregunté nerviosa. Sí, supongo que sí, respondió con franqueza. Pero no es que su vida esté en peligro ni... nada parecido. No es el tipo de cosa que vaya a crearnos problemas inmediatos. Pero. Tampoco es el tipo de cosa que pueda ser solucionada de inmediato. En serio, no puedo decir si está tratando de tranquilizarme o me está preocupando aún más. Tras un momento de silencio, Ariel vuelve a abrir la boca. Para ser perfectamente sincera, no hay nada que puedas hacer al respecto. Eso es difícil de aceptar para mí. Pero creo que Ariel sabía que lo sería cuando lo dijo. Normalmente no la oigo hablar con... tanta firmeza. De hecho, si intentas involucrarte, puede que solo complique aún más las cosas. Y por... Puede, me refiero a que, lo hará definitivamente. Así que entiendo que estés preocupada. Pero todo lo que puedes hacer ahora es darle espacio. Involucrarme lo haría más complicado. ¿Qué significa eso? Estoy segura de que es frustrante, pero lo mejor que puedes hacer por él es nada en... Absoluto. Peter las narices en eso solo empeorará las cosas. Entiendo que cuando alguien que... Te importa está sufriendo, quieres ayudarle, pero esta es una situación donde tendrás que... Intendos. ¿Qué significa eso? Quiero decir que no es lo que quieres, es lo que yo lo que quieras. Es decir, lo que es lo que quiero decir.